Si has abierto este vídeo es porque quizá hay una voz dentro de ti que no has escuchado atentamente. Un susurro en el fondo de tu inconsciente que cuesta oír con la cantidad de ruido y estímulos que tenemos del mundo exterior. Una voz cercana a tu corazón que te dice el camino que podrías recorrer, la aventura que podrías vivir, pero que el miedo y el apego suelen hacer que evitemos. Con este mensaje sólo quiero ayudarte a recordar que escuches, que mires adentro qué es eso que llevas contigo y que has venido a aportar al mundo. Creo que dentro de cada uno de nosotros hay una llama que espera a ser encendida, una energía que hemos venido a aportar a los demás, por muy pequeña que nos pueda parecer. Hoy en día más que nunca necesitamos a héroes y heroínas que sean capaces de atender a esa voz interna y que actúen desde la esencia para aportar al bien común y ayuden a los demás con lo que tienen en sus manos. Con este mensaje quiero dirigirme a toda la comunidad de fotógrafos y videógrafos para recordarnos que, aunque no seamos conscientes, tenemos una de las herramientas más potentes para sanar al planeta y a todos sus habitantes. Tenemos la capacidad de ponernos delante de la lente o enfocarla a determinados lugares para crear mensajes increíbles que se conviertan en semillas que florecerán con el tiempo en las conciencias de los demás. Y es fácil dejarse llevar y utilizar solamente nuestro poder para satisfacer nuestros vacíos internos, para buscar reconocimiento, para conseguir más likes, para encontrar la fama o el dinero. Las redes sociales pueden atrapar y absorber nuestro potencial y hacernos adictos para perpetuar nuestras carencias emocionales. Pero ya no podemos seguir jugando ese juego. Si aprendemos a usarlas realmente pueden ser nuestros mayores aliados. Ahora mismo nuestro hogar necesita que despertemos. Nuestro planeta está en constante y creciente desequilibrio, cada vez más contaminado. Perdemos día a día su diversidad y los hábitats más preciados. No hay más que salir a la naturaleza y ver que nos pide constantemente que recapacitemos y que vivamos de otro modo. Día a día me doy cuenta de que realmente este canal y este proyecto son un soporte y un altavoz para poder compartir mensajes cosas como este, el tercero en la serie conciencia. Pero además, para empoderar al que así lo sienta a hacer lo mismo. Aunque parezca imposible, no debemos subestimar lo que somos capaces de hacer juntos en 5, 10, 20, 30 años. Con nuestras cámaras somos capaces de crear impactos enormes en los demás y aunque parezca que caen en saco roto, realmente poco a poco son partículas de luz que van aumentando su fuerza en la oscuridad. Esta herramienta es increíblemente potente y entre todos regando y cuidando nuestras semillas podemos avanzar muchísimo. Entre todos utilizando este poder podemos crear oleadas de mensajes y vibración positiva que son antídotos contra la ceguera y el pesimismo. Una energía de conciencia, de abrir los ojos, de amor por la naturaleza que nos da el aire, nos da el agua, el alimento, el cobijo. Yo puedo desde mi pequeña habitación mostrar cómo veo el mundo, puedo inspirar, puedo motivar a los demás. Pero también puedo enseñarte a utilizar esta herramienta de la mejor manera posible para que tus mensajes calen, lleguen más lejos y que tus semillas también arraiguen en los demás. Esto es lo que yo siento que he venido a hacer. Ahora, ¿qué puedes hacer tú?